Mira, me robaste el corazón luego de Puerto Rico Gana, está buenísima la novela, así que luego ya me invito dos minutitos. Y ahora mis amigos, buena suerte a los tres, me encantó la presentación de los tres, pero como saben, votan en telemundopr.com, el público vota. Y el que va o la que va a la próxima ronda, lo es Yanis de Jesús, no importa la distancia. ¡Eso! Un 39%. Estuvo bien cerrado hoy. Ella pasa, señoras y señores, a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Mi orgullo aferrado, tendré que superar. Bueno, celebrando toda esta semana el tiro ganador, el cumpleaños de Adolfo, Cancela nos dio mil dólares para jugar aquí. ¡Anda! Mire, si usted la quiere tirar, mire, si usted la quiere tirar de 100, lo puede hacer. De 200 también lo puede hacer. Ahora, tiene la oportunidad de tirar por mil dólares. Tengo por ahí, caballero, ¿cuál es su nombre? Evaristo Chetini. Evaristo, ¿de qué pueblo, Evaristo? De Gurabo. Evaristo, ¿de dónde usted quiere tirar la bola? ¿De 100 dólares, de 200 o de mil? ¿De mil? Venga, para acá, Evaristo, venga. Mil dólares, señores y señores, vamos con Evaristo. Se van para Gurabo. Buena suerte. Bien, Evaristo. Mil pesos. Vámonos, Evaristo. Mil, mil. Se van. ¡Ay! Gracias, Evaristo, pase por ahí. Próximo participante, venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Joana. ¿Joana de qué pueblo? De Bayamón. ¿De dónde la quiere tirar? ¿De 100, de 200 o de mil? De mil. De mil, vámonos con mil, vámonos con mil. Vámonos. Se van los mil, vámonos. Mil dólares en juego, el tiro ganador. Mil dólares y... ¡Ay, Dios mío! ¡Y! ¡Y! ¡No! Venga para acá, mi amiga. ¿De dónde usted la quiere tirar, mi amiga? Dame de la número dos. De 200. ¿Su nombre es? Madeline. Madeline, venga para acá. De 200. Vamos a ver. Madeline, de 200. No fui yo, maestro. Vámonos. Ahí va Madeline. ¡No! ¡Pase por ahí, Madeline! Ahora sí, mi amiga. ¿Su nombre? De la número. ¿De dónde la quiere tirar? Este, de 100. De 100. Vámonos con 100. Vámonos con 100. Viene. Buena suerte, mi amiga. Y... ¡No! Mi amigo, venga para acá. Usted tiene cara de baloncelista. ¿Cuál es su nombre? Inael. ¿Cómo? Inael. Inael, ¿de qué pueblo? Carolina. ¿De dónde la quiere tirar? Mil. ¡De mil! ¡Vámonos! ¡Cerramos contigo! ¡Ay, papi! Piénsalo. Último participante. ¡Mil dólares en juego! ¡Mil! ¡Mil! ¡Ay! A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Quédate ahí. La novela está buenísima. Quédate ahí. Nos vemos. Nos vemos en el corazón. ¡A la próxima! ¡Buenas noches! ¡Ay, papi! ¡Yes, papi!